Las chabonas mirando mi obra ya, tratando de encajar, me parece que en serio, ya deben haber escrito las obras completas de Shakespeare, de Borges. Las cucarachas son como los simios. Les dejás una máquina de escribir y a lo largo de las décadas llega un momento que te hacen las obras enteras de Picasso, de Dalí. Sí, el sindicato de artistas por la música, ¿no? O sea, como en Calle Cabrera queda en realidad la sede oculta. ¿Te van a exigir paritarios? Sí, viven de mi laburo y me van a exigir paritarios. Eso es muy probable. Eso es muy probable. ¡Gracias!